Argentina-México Vestimenta azul para el argentino Zárate Vestimenta blanca y verde para Abado Bautista En boxeo de primera Un Zárate que no es un noqueador 7 en 17 victorias Pero que a Farfán y a Molina Les ha ganado antes del límite No así en la última aliendro Pero fue una buena victoria también clara Vamos a ver si los antecedentes inmediatos juegan Derecha a fondo abajo del mexicano Especido compuesto Vado Bautista Que viene de perder por puntos con García Valderas También compuesto Este mexicano de 5 derrotas en las últimas 6 peleas Como decíamos Que más allá de la experiencia internacional En las últimas 5 peleas tuvo Poca suerte de victoria Solo una de 5 ganó Se pasa el argentino con la izquierda abierta Suelta los 2 Suelta los 2 Suelta los 2 Suelta los 2 dice el árbitro Recordemos que Zárate ha perdido 4 peleas Ante Monserrat, Jurado Silva y Blanc Y a este último es el único al que después no pudo vencer No lo enfrentó más a Leandro Blanc Hoy es otra historia Un Zárate que viene ganador Izquierda el cuerpo Derecha ascendente por parte del mexicano Paso atrás para el argentino En el marco de la primera vuelta Derrebato mete la derecha cruzada El boxeador mexicano El 1-2 de Zárate por dentro Ante la atenta mirada de Katalinich Boxeo de primera somos A preparar celulares para participar Con la tarjeta de la gente en un rato nada más Con ese hashtag Nos acompañan en las redes sociales Es la noche de viernes Es la noche de boxeo de primera del casino La noche donde Zárate está estudiando a su rival Desde afuera Es un poquito más claro Pero todavía no se sueltan del todo Ambos Quedan amarrados Está cruzando un golpe artero el mexicano Nos metemos en la intimidad del ring Todavía tiene que aparecer el boxeador argentino Raúl Parejo Ninguno de los dos ha arriesgado en demasía Zárate con el pasito atrás Lo deja fuera de distancia Con eso hasta ahora se conforma A ver ahí castiga bien con la izquierda Linda izquierda arriba de Zárate Pero de arrebato Nomás metió también la misma mano El boxeador mexicano Queda armado centro de escena Se para el árbitro Sacaba la vuelta uno Rincones banquitos A boxear Marco de vuelta 2 de 8 Argentina de pantalón azul Junior Zárate Que le metió a la izquierda Arriba lo movió al mexicano Que se prendió en el toma y dame Atención corazón caliente Tiene Bado Y Junior también va Cambió la pelea radicalmente Con relación a la vuelta uno Aceleró Zárate y fácilmente le llegó Metieron los dedos en el enchufe Riesco Y el mexicano tira esa derecha boleada Atención Hasta ahora no llegó Guarda que quema la noche del casino A ver si el mexicano se va con un pleno ganador Por lo menos tiene voluntad de ataque Se planta, tira arriba El mexicano intenta con la iniciativa Tomarla con ese jab de izquierda Pero Zárate lo espera Vamos a ver si hace como al comienzo Donde lo conectó muy bien A la oreja mete a la izquierda El mexicano soltando Dice el árbitro Entradas agotadas para el casino En un rato el título Welter argentino Rosa Fonseca Y claro Coroza a la oreja Metió el Junior Yamakó salió para El lado donde mete con facilidad A mano Había un buen gancho abajo Del mexicano Pero Zárate contestó Y bien De seis derrotas Solo una por knockout Tiene el de México Empieza a variar el castigo Junior Zárate abajo también Y bien la derecha Ahora arriba Primero el acierto del mexicano Que se quedó en eso Está entrando con facilidad Zárate Moviéndose En zona franca de ataque Se mueve El mexicano Da el paso hacia adelante Arriesgando Y ahí lo recibe Con algún cross De izquierda o de derecha Zárate Esto es boxeo de primera Acompañándolos a ustedes Con la muchacha De video cuatro De derecha del argentino Lo movió La derecha cruzada Todo fue las cabezas Fue con cabeza En punta El mexicano Apercibe el árbitro Treinta para el cierre Del capítulo Número dos Aprenderse a boxeo De primera Que en un rato Tenemos un peleón Título argentino Welter Choque de invictos Mientras tanto Calentamos la gola Hay sangre En la nariz De Junior Zárate En la trompa De Junior Rincones A boxear Arranca la vuelta Número tres En boxeo de primera Junior Zárate Con vestimenta azul Vado Bautista Con vestimenta blanca Y verde Los acompañamos En la jornada De viernes Hermoso clima Calorcito Una pequeña brisa Y boxeo de primera Y Zárate Que salió con todo A acelerar Vamos a ver Si se desinfla O no Tomó el centro del ring Ahí lo vemos Va virando En el centro de escena Vado Bautista Mete la derecha El cuerpo Doble izquierda De Zárate Tomó un pistón Con la izquierda Mete la derecha Cruzada Pasó atrás Eso es lo que tiene que hacer Zárate No trabajar con la izquierda Para abrir camino Y no Quedarse tan a la expectativa Para ir de contra Fornido el mexicano Grandote el mexicano Para la categoría Si se la está complicando Por momentos Digo Al cuerpo Tira Vado Bautista Salió Zárate Que la movilidad Tiene el negocio Si Utilizando el champ de izquierda Redondo Buena derecha Cruzada Doble derecha Ahora De Vado Bautista Vuelta 3 de 8 En un rato Rosa En un rato El título Argentino Welter Buena derecha Del mexicano Ahora Pero contesta Zárate Buena enganada De golpes De Zárate Que va por dentro Que ha tirado Mucho arriba Derecha cruzada Lo movió otra vez El mexicano Preparen la lona Del casino Buenos Aires A ver si aterriza El primer muñeco A la lona Del vivo Zurda de Junior Zurda de Vado 30 para el cierre Capítulo 3 Otra derecha Que movió recién Y cerró bien Con el gancho Zurdo abajo Zárate Está enchufado Junior Quiere mostrarse Ante la vidriera Sudamericana De boxeo De primera Anteza Por otra derecha Que cruza 10 finales 10 finales Cámara aérea El Bartolayo Del mexicano El cierre Del capítulo Los rincones Y acá está Este riesgo Un cuarto asalto En la voz De Martín Perazo A boxear La cámara Aérea Manejada Por el payador Currubilo A prenderse A boxeo De primera En un rato La tarjeta De la gente Acá La de riesgo Marca la superioridad Del hombre De pantalón celeste Azulado Y blanco Que pese a eso Alguna mano Le entra Como recién Vimos la derecha El mexicano Siempre estuvo En pelea 1 y 2 Cerruda Ahí abajo Tira muy bien Zárate Claro que conecta Más cantidad Y calidad Linda derecha Volcada Por parte Del bolsador Mexicano Fecha Faf Número 8 Multi Promotores Arriba Tira Cerradito El mexicano Vuela La izquierda Entra con el chat 1, 2, 3, 4 golpes Del argentino Una derecha cruzada Por intermedio Del mexicano Por eso saca la ventaja Zárate Porque castiga Con mayor cantidad Y calidad de golpes Y a cuenta gotas El mexicano Vamos llegando A la mitad De la pelea Ya marcamos Que Zárate Ganó 7 por knockout De 17 Victorias Y está buscando Zona blanda Ahora Buen movimiento Para meter La derecha lateral Y un gestito De dolor No me gustó Del mexicano A ver si lo pincha El mexicano Si lo derrite Al mexicano Es más un castigo De demolición Ahora si También empieza A conectar abajo Como relataba Martín Perazo Recién Zárate Ya tuvimos La victoria De Clara El escurat Con la narración De Marcelo González Hacia la izquierda Está saliendo Junior Zárate Hay sangre En el perital Derecha Del mexicano Que está sufriendo Y está recibiendo Bastante ahora Y se está quedando Físicamente Sí Perdió frescura Perdió Voluntad de ataque Y Zárate Lo está castigando Más todavía Por eso Más ya nos menciona Entre comillas A demoler El estado físico De su rival Sale por la izquierda Viene por la derecha Camina al ring Bailotea En el casino Quiere un pleno En el quinto En el cuarto Parece que no va a ser Corre el cronómetro Rincones Descanso Tarjeta Hemos boxeo De primera Entramos en la segunda Mitad del combate Con Martín Perazo A boxear Arranca la vuelta Número 5 Algo enredada Será todo a ganador El quinto Para Junior Lo esperamos Porque estamos ansiosos Para ver Fonseca Por el título Walter Con Rosa Por ahora El mexicano Salió a quemar Las naves Pero lo puso Contra las cuerdas Zárate ahora Ahí está Zárate Apretándolo Pasamente Mano izquierdo Por parte de El de México Tiene un cambio más Zárate De largo Pasó Vado Bautista Cruzó Derecha Fondo Junior 1, 2, 3, 4 Golpes por dentro Y le duró poco Perdón Martín Al mexicano El inicio del round Está anclado En Puerto Madero El mexicano Tiene que soltarse Le cuesta trasladarse Paso atrás Para Junior Mete a la izquierda Empieza a hacer Lo que quiere el argentino En el round Número 5 Lindo andar del Mosca Camina para la izquierda Se acomoda Lo vuelve a hacer Pallar al mexicano Lo boxea Izquierda Derecha Lo espera Y el mexicano Que va perdiendo También Físico Como decíamos Cada vez le cuesta más Suelta los dos Suelta los dos Suelta los dos Prec Autoridad El árbitro Cada vez que intenta El yapa El mexicano Vuelca a la derecha Por arriba De esa mano El argentino Y la conecta Nos meteremos En el último minuto De la vuelta Cinco Me atrevo a decir Que desde el tercero Se ve este salto Está buscando El desborde El argentino Le cuesta El mexicano Se le empieza A hinchar El rostro Empieza a abrir La boca A pedir aire Además de ser Demasiado frontal ¿No? Y ante la velocidad Y precisión No puede Se exfuma Expira El tiempo Del quinto Maglotea Para acá Y para allá Quiere meter La mano Zárate Parado El mexicano Fíjense ustedes Pasa el tren Del quinto La derecha Del de México Vuelca a la derecha Ahora el argentino Vete a la izquierda En punta Otra derecha En punta Baila Baila Junior Baila 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 Se acabó El quinto Rincones A boxear Tendrá la mano De Junior Zárate El picante Para sacar Al mexicano Aparecerá Alguna sorpresa Algún batacazo En la noche Del casino A Junior Uno, dos, tres golpes Con voluntad Para sacarlo Esta Junior Si, soportará La cantidad De castigo Del mexicano En estos nueve minutos Que restan Un poquito menos Treinta segundos Del inicio De la vuelta Número seis Ya tenemos Ya tenemos En breve Próxima pelea Título argentino Welter Peleón De boxeadores Invictos Rosa Fonseca Izquierda 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 Para Izquierda Para Sus costados Zúrdos Arate Derecha El cuerpo Del mexicano Por eso Alguna que otra Conecta El visitante Pero a cuenta Gotas Le trata De esquivar Un bautista Que tiene 26 años Pero Físicamente Parece Tener más Le cuesta Ya trasladarse Y tomar La iniciativa Ya no tiene El ímpetu Del inicio Castigó Abajo El Junior Salió Tirando Estuvo La derecha Abierta Está buscando Tiempo Y distancia Para descargar La derecha A fondo El mexicano Y Zárate Hace su pelea Desde hace rato Ya De afuera Con algún Golper Recto De izquierda Que le abre El camino Si no quema Tapas Con la derecha Cuando el mexicano Se adelanta Y no arriesga El argentino Al cruce Hoy el casino Mañana estaremos Por Santa Fe Con C4 Ruiz Con Paulayo Con González Con Carcetti Con Tucho Yurnet En la noche De sábados Y en las de domingos No Pero en las de viernes Si Casi siempre Estamos Un boxeo de primera La gente aplaude El andar de El argentino Tremenda La zurda De Zárate Pero El mexicano Absorbe Absorbe Y aguanta Y le pone la cara Peligrosamente A la pelea Suelta los dos Suelta los dos Suelta los dos ¡Bres! Vas a hacer pegar los dos Vas a hacer pegar ¡Bus! Se va el round 6 Perdió actividad La pelea Últimos 10 segundos En amago Se va la noche En amenazas Y en manos Que nos llegan A los rincones ¡Vamos! Anteúltimo asalto Del combate Perazo ¡Bus! Ahí vamos Hasta ahora Los muñecos Firmes En la lona Algo puede pasar Aguante Pablito Anzalone Marcelo Acevedo Los amigos Del partido Siguiendo la transmisión Como Julito Y el mono Todos Esperando La mano de Rosa O el boxeo de Fonseca O las dos cosas Siempre están Del otro lado Viernes Sábado Cuando sea Bueno acá Moscas Argentina-México El que tira Es el argentino Junior El que responde Vado Bautista El mexicano Quien da el paso al frente Se le escapa al argentino Más rápido Más veloz Para cruzar derecha Para esquivar Esta embestida Fíjense como lo castigó Zarate Después se movió Con cintura Un paso hacia el costado Y se acabó La posibilidad De contra Del visitante El abrazo de Junior Cabeza arriba Cabeza arriba Cabeza la boca Un paso atrás Ante último capítulo Upa Upa que la izquierda abierta Llegó al rostro de Junior Sárate Lo hizo pestañear Casi le apaga El monitor Uno, dos, tres golpes De Junior por dentro Por dentro Le gritan a Junior Bien ahora con la derecha Puede burlar bien La guardia Sueltos dos Vuelven a quedar Abrazados Abrazo para Esteban Libera también Muy atento Lucen los guantes Rojos en la noche Doble izquierda De Junior Esteban a la derecha El cuerpo Paso atrás Cuando le cede La iniciativa Lo espera Sárate Inteligentemente Alguna del mexicano Entra pero Castiga En mayor medida A la argentina Suelto dos Suelto dos Trespea Catalina Ha tenido poco trabajo Se mete en el clinch 25 Decreció la pelea Del quinto en adelante Como que Sárate Se conformó Dice Perazo Y ya no entrega Todo aquello Por ahí Administra la ventaja Y el mexicano Hace lo que puede El mexicano se pinchó físicamente Hace rato Tiene esto y no mucho más Rincon es último Descanso Tiras un gancho Tiras un gancho O dos o tres Bueno acá está el último Un upper Un upper Algo que tire A boxear Arranca la vuelta Arranca la vuelta Número 8 Se acaba la pelea Se va Se esfuma La noche del casino Buenos Aires Rumbo al título argentino Que vendrá después De esta pelea Cabeza con cabeza Pechito con pechito Derecha de ritmo Por parte de Junior Había metido Un buen gancho abajo El mexicano Y pegue Y pegue Y pegue Y pegue Junior pegue Y se grita La gente en el casino Él dice que no El mexicano Dice no duele No duele Pero abraza Pero suma punta Sárate ¿No? Venía bien la pelea A ver si levanta En el final Otra vez Es lo que pide la gente ¿No? Con el aliento a Junior Ole, ole, ole La gente lo Con valentona Junior El mexicano Se come la izquierda abierta Se come la derecha arriba La izquierda en trozo Abraza al mexicano Que busca desesperadamente aire Y frunza el lleno Uno, dos, tres, cuatro golpes Por dentro El argentino Se está frenando Todas con la cara El mexicano Y está siendo superado Y Sárate Volvió a acelerar Un poco ¿No? Comparado a un par De rounds anteriores Otra que si tienes Un gancho Que si tienes Un upper Pero si lo recibís Hay que tirarlo Después también No te queda resto 56-55 Parece que no habrá muñeco a la lona Pero si una amplia superioridad Del argentino Para con el mexicano Para con el mexicano 35-55 para el final Ahora Saltando mete la izquierda Junior Saltando llega con más debilidad El golpe Le pone la cara A Junior Golea de mano derecha Del mexicano Uno, dos, tres, cuatro, cinco golpes Otro frente del argentino Una andanada Una metralleta de golpes Ale campeón Grita la gente Otro acierto de Sárate Se plantó en el final A tontas y locas Tira el mexicano Que está más cerca De embotarlo a Katalinich Que a Junior Sárate Señoras y señores Final El boxeo De principio a fin Señoras y señores El combate de los moscas Se resuelve En los números De las tarjetas Tenemos decisión Unánime Tarjeta del juez Carolina Mallorquin 78-74 Tarjeta del juez Jorge Gorini 79-73 Tarjeta del juez Marcos Barbero 80-72 Los tres a favor Del ganador De este combate Por decisión unánime De Florencio Varela El campeón argentino Mosca Junior Sárate Ganó bien Ganó con esmero Ganó sin despeinar Señoras y señores Tomen asiento Pa' que toco Cegos de primera Tomen asiento Ha 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 ha